Hoy es un día muy importante porque tenemos una persona que todos, todos queremos, que la recordamos, que nos alegramos con cada triunfo que ha tenido en su vida y una mujer que admiro muchísimo, que cree en lo que hace, una mujer echada para adelante, siempre positiva, maravillosa y que ahora nos acompaña desde Perú. Ella, colombiana, las que no la conocen, Joana Sirtori, pues ella es colombiana, la tuvimos aquí en Bogotá mucho tiempo y por cosas de la vida, con Oriflame, porque eso fue con Oriflame, su vida cambió y se fue a vivir a Perú. Ella es la esposa del hijo de la número uno de Perú, de Chela Cavieres y pues ella nos va a contar su historia desde que estaba en Colombia, qué hacía antes, cómo empezó, cómo ha crecido y cómo le ha ayudado a tanta gente. Joana y te estamos felices de tenerte acá. De verdad que te quiero como una hija, te recuerdo muchísimo y bueno, te damos la bienvenida a este público tuyo de Colombia que está esperando oír toda tu historia como un testimonio de alto impacto. Adelante, Joana. Qué linda. Gracias, mi Rubicita. Buenas noches para todos. De verdad que para mí es un placer volver a mi tierra, así sea de manera virtual. En la vida todos los sueños se cumplen, todos los sueños se cumplen y yo soñé este día cuando en mi tierra alguien me invitara a dar algo de lo que yo he podido vivir, de lo que obviamente he podido aprender en todo este tiempo. Así que llegó ese gran día, así que Rubicita estás cumpliendo también uno de mis sueños, voy a ponerle checklist ahí. El otro sueño va a ser que tengo que llegar como diamante, así que en eso estoy trabajando porque pues obviamente lo estoy formando, pero ya les voy a contar todo ese proceso, cómo ha sido. Y tengo acá mujeres extraordinarias que me llenan el corazón, empezando por Pilar, Osorio, por Andreita Triana, que pertenecieron a mi red. Andreita está ahorita en mi equipo en el Nuevo de Colombia. María del Carmen Méndez y Ednita, pues que son mis maestras y sobre todo mis Celestinas, mi Ingrid, mi Rubicita, que yo les digo, ustedes me tienen acá en el Perú, el amor me tiene en Perú, pero ustedes son las que me ayudaron en ese proceso de conocer, de conocer a otra persona, de darme ese espacio, esa oportunidad. Así que de verdad, muchísimas gracias por todo. Tengo a mis amores Oriflain aquí, en Colombia, y entonces les quiero compartir algunas láminas para que conozcan mi historia. Yo soy economista, bueno, mi nombre es Joana Sirtori, soy economista, soy una, digámoslo así, una mamita Oriflain, hace muy poco tiempo, tres añitos y medio, soy mamá. Conocí este emprendimiento hace 12 años, imagínense en esa locura, lo conocí hace 12 años, pero al principio no tomé la decisión, porque pienso que a muchos profesionales nos pasa que nos da titulitis aguda. Y es eso de que el negocio le sirve más a mi mamá, y yo comencé a hacer Oriflain, fue por mi mamá. Yo dije, no, eso le sirve a mi mamá, y la metí allá de primeras y le dije, bueno, mamita, yo te ayudo. Y como que comencé a ayudarle a mi mamá en sus reuniones, no me comprometía tanto, trabajaba también en la tarde, estudiaba en la mañana. Entonces como que yo decía, no, no es lo mío. Pero un día la líder que me afilió, que es una líder muy hermosa también, Yasmín Pedraza, me dijo, Joanita, estás formando equipo con tu mamá y tienes un bono. Un bono como para decir el 9%, ¿no? Me ganaba como 200 mil pesos. Y yo le decía, ay, otra vez, listo, voy a escuchar. Ahora sí voy a escuchar, y me convierto en cuatro campañas, en Líder 21, cuando tomo la decisión, me convierto en Líder 21%. Pero ¿saben qué hizo? Muy inteligente esta líder. Me preguntó el sueño. Y cuando ella me pregunta y me saca el sueño, me dice, ¿qué quieres lograr? Y yo le digo, quiero comprarme un carro. Y ella me toma esta foto que ustedes ven ahí, esa primera foto. Esa primera foto fue el carro que ella me tomó, me dijo, vamos al concesionario, ven, yo te llevo. Y era súper insistente para que yo hiciera esa visualización. Ven, entra, mira. Y cuando ella me toma la foto, me pasa donde el chico que hace todo, y el chico me dice, tienes que pagar tanto de inicial, las cuotas te van a quedar en tanto. Yo le digo, Jasmine, si yo hago Oriflame, lo hago por comprarme ese carro. Y yo arranco mi proceso Oriflame, y a los tres meses, en marzo, yo arranco en enero, en marzo yo ya había pagado la inicial. Y en diciembre me entregaron mi vehículo. Entonces yo le digo a la gente, Oriflame es real, siempre y cuando tú tomes la decisión y la determinación de hacerlo. Ese mismo año comienzo a calificar para viajes, obviamente con sus subidas y sus bajadas. Yo también he tenido momentos en donde Oriflame me ha subido y me ha bajado. Creo que por mi, era muy temperamental como joven, y a veces también nos pasa a los jóvenes, que como que si llega alguien a nuestro equipo que no anda a la velocidad de nosotros, como que nos inquietamos con esa persona, y no sabemos tener esa inteligencia emocional para saber que todos los dedos de la mano se comportan de manera diferente, tienen funciones diferentes, y pues nuestro equipo le va a pasar igual. Todos van a tener ritmos diferentes de trabajo, van a tener pasiones diferentes. Yo he encontrado en mis líneas gente que no le interesa, y Oriflame por el dinero. Y tú dirías, ¿y cómo rayos los inspiras? ¿Sabes por qué? Porque son unos apasionados por ayudar a otros. Y ellos tienen esa personalidad. No sé si es la amarilla, pero yo soy personalidad full roja, que me gusta cumplir mis sueños, que yo quiero, mejor dicho, lograr todo lo que me propongo. Y me gané mi primera conferencia, mi primer club de líderes, que fue a San Andrés y Providencia, pero no me lo gané sola. Me lo gané con tres amigas, una de ellas está acá, Pilar Osoria, y la ven, de su pavita rosada. Me lo gané con una amiga entrañable, Marta Gómez, y me lo gané con mi tía, la menor, Patricia López, y nos fuimos las tres al viaje, a ese viaje. Me condecoraron con mi cheque de mil dólares. Y más o menos como a los dos años y medio, como a los dos años de yo estar súper tranquila con mi carro y mi ingreso a Oriflame, esta líder vuelve y me pone el pinchacito. Y me dice, ¿qué más quieres lograr? Porque no te puedes quedar quieta. Creo que yo no era tan amplia para visualizar. Ya después aprendí a hacer mapa de sueños, todo eso, pero yo le digo, Oriflame, me dio el regalo más hermoso que uno puede tener y es aprender a soñar, pero aprender a cumplir esas cosas que tú sueñas. Porque tú puedes soñar y te puedes hacer tus paneles preciosos, pero si tú no pones un plan de acción, nada pasó. Entonces, con Oriflame aprendí a hacer ese plan de acción. Hoy en día, pues, tengo mi casa en Colombia, ya no es mía y ahora es de mi mamá. Yo le dije, mami, el día que yo tenga algo en Perú, pues, ese día esa casa va a ser tuya, porque era 50 y 50, pues, hoy ya Dios nos regaló con Junior un espacio acá. Entonces, pues, obviamente ya cumplí mi promesa y dije, no, mamita, eso es para ti. Después ya comencé a viajar con mi hermana de manera nacional. He tenido posibilidad de traérmela también acá para el Perú, ella y a mi mamá. Entonces, yo le digo a la gente, los sueños con Oriflame se pueden lograr. ¿Cuáles fueron? Y aquí les voy a mostrar mi familia, pero vamos primero a los aprendizajes, a mis maestros, a mis maestros en Colombia. Entonces, mis maestros en Colombia han sido muchos desde que inicié mi carrera con Edna. Edna es nuestra mamá, era nuestra mamá de la red. Y, pues, es una mujer con un corazón que ayuda, al que mejor dicho, hasta el que no es de su equipo. Y ese corazón yo siento que lo tengo yo. Ese corazón, ese amor, esa... Siento que esa generosidad. Y yo atribuyo muchísimo a versos en la Biblia, como el que dice que más bendecido es el que da que el que recibe. Yo me he sentido así, me he sentido más bendecida por dar que de pronto por recibir, ¿no? Entonces, Ednita, muchas gracias, porque eres de esas maestras preciosas que la vida te pone. Todavía seguimos hablando, todavía me sigue ayudando. Todavía la llamo. Yo le digo, espera, llamo a mi líder. Y yo le digo, llamo a mi líder en Colombia. Y yo la llamo y le digo, Ednita, tengo este caso, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer esto? Y todavía me sigue asesorando. Tiene un corazón impresionante. Mi otra maestra, pues, es María del Carmen Méndez, que como les decía, cuando yo llegué a un momento al 21 y no podía desarrollar líderes, y me sentía tan oprimida por ese tema, porque eso tiende a bloquearte, tiende a frustrarte, el ver que otra gente crece, el que te compares, el que tú dices, pero ¿por qué si esa persona puede? ¿Por qué yo no? Y comienzo a hablar con ella, y me la encuentro en el gimnasio donde íbamos en Portal 80, y yo la esperaba. Miren, yo era tan insistente que ella estaba en su elíptica o en su caminadora, y yo la saludaba y me quedaba cual niña ahí. Ay, María del Carmen, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿cómo hago esto? Es que no sé cómo hacer esto. ¿Y qué hago? Porque es que la gente tal cosa. Y yo parecía como si fuera un bote de basura, ¿no? Le botaba y le botaba todos mis argumentos, todo lo que se me ocurría en la cabeza. Y lo único que ella comenzó a hacerme es decir, no te cargues con nada, y comenzar a aligerar mi carga, aliviar mi carga en toda su parte de entrenamiento. Yo me fui a trabajar con ella, me fui a trabajar con su equipo, trabajé con ella, creo que más de año y medio en sus reuniones de oportunidad me metí en todos sus entrenamientos, me fui a prospectar con ella, me fui a hacer planeación con ella, o sea, me fui realmente a vivir con ella. Me fui realmente a pasar ese tiempo con una líder que no era mi líder. Yo no pertenezco a su línea en ninguna manera, y eso amo de Oriflame. Amo de Oriflame que todos puedan ayudar a otras personas con ese desprendimiento, y obviamente que te dejes ayudar, ¿no? Con ese desprendimiento para poderlo hacer. Encontré también recién empecé Oriflame, mi líder decía, Yasmina, es que tú eres muy pila, tú deberías hacerlo solita, y me soltó como muy rápido, yo estaba pues muy novata, y encontré dos personas preciosas en el camino, que ha sido Lucy Guerrero, y, ay, no me diga que se me olvidó el nombre, no creo que se me olvidó, pero se me olvidó, ¿sí ven? Bueno, Lucy Guerrero era, es como la persona que todo el tiempo me apoyó con entrenamientos en ese momento, y Olga Lucía, es que estaba buscando su segundo nombre, Olga Lucía Vázquez. Entonces yo digo, imagínate esas dos mujeres, me les metí a sus reuniones, porque yo era, yo necesitaba aprender, o sea, yo decía, yo necesito aprender cómo hacerlo, yo necesito saber cómo es que tengo que hacer las cosas, porque soy una persona que amo la información, y como que mi seguridad, mi centro de seguridad está ahí, por eso les digo, cada personalidad es diferente, hay personas como mi suegra, como la señora Graciela, que ella sin pensar, solo le dijeron, hazlo de esta manera, hazlo de la otra, yo no sin pensar, háganlo de esta manera, o háganlo de la otra, y como que ella dice, yo lo hago nomás, yo no, yo tengo que pensar los pros, los contras, si fracasaría, cómo lo haría, cómo lo resolvería, como que me enredo, y acá también no he aprendido a desenredarme, entonces, son partes de mis maestras, mis maestras de producto, preciosa, mi lusteresita rango, fue mi maestra, que con ella aprendí a hacer curso uno, y curso dos, todos, siempre, cuando alguien me dice, ¿por qué sabes de producto tanto? yo digo, porque tuve una maestra ejemplar, una maestra en todo el aspecto, que nos enseñaba todo así al dedal, y tengo otras maestras más, que fueron nuestras dos ASMs, mi Osotis González, y mi Faride Quevedo, que hoy mío no está, pero le agradezco, le agradezco todo lo que hizo, porque me formó, y yo les quiero decir, ¿por qué hoy, les agradezco todo eso que hicieron conmigo? Porque es que, el que la persona pase tiempo para formarte, tiene que realmente tener un interés, en que tú crezcas, así que agradece a esas personas, que te dedican un tiempo, que de pronto te están diciendo, hazlo así, hazlo así, sobre todo los líderes, que se esfuerzan tanto, por encontrar ese camino para ti, y obviamente la maestra de maestras, que es mi Rubi, allá pues ya comencé después, con su visión, visión presidente, todos los jueves que estábamos con ella, admiro como lo hizo, sin excusas, y como todavía lo sigue haciendo, sin excusas, como yo también le admiro a la señora Graciela, es lo mismo que le admiro a Rubi, como teniendo ese estilo de vida, no quieren renunciar a Oriflame, no quieren dejar de ser vigentes, no quieren dejar realmente de soñar, y siguen ahí, permanecen y permanecen, saben que eso es admirable, porque no toda la gente lo va a querer hacer, hay mucha gente en los negocios, que llega a una zona de confort, en donde ya, pero por algo son las número uno, por algo mi Rubi sigue siendo la número uno, porque todavía no hay una persona, que pueda tener ese espíritu, que ella puede ser, que se estén formando, pero todavía no hay, entonces yo les digo, para poder llegar a ser una número uno, yo que vivo en casa de número uno, pienso que la mayor virtud, es su carácter, su aplomo, la manera en cómo pueden sobrellevar, tantas cosas al mismo tiempo de un equipo, por eso les digo, si no hay stock, si la persona no se recluta, usted no tiene por qué amargarse por eso, ya cuando uno está a estas alturas, uno ya como que ya, uno se vuelve ligera a la carga, uno ya dice, de otra, otro pedido, monta otra cosa, ven, hagamos reemplazos, dos días más, dos horas más, mira, pasa el catálogo, mira, como que ya uno se convierte, en ese centro de energía positiva, y admiro a estas mujeres, número uno eso, son un centro de energía positiva, que yo nunca las he visto quejándose, y con todas las situaciones difíciles, que pueden pasar a nivel familiar, personal, con sus mismas luchas, porque todas tienen momentos difíciles, y no se quejan, y siempre son así como mi Rubi, dicen mis suegras, que Rubi todo el tiempo, tiene una sonrisa de oreja a oreja, yo le dije, es que eso es lo que la caracteriza a ella, ese carisma tan hermoso, entonces mi Rubi, gracias, gracias por enseñarnos tanto, y por seguir llevando la batuta del país, y no cansarte, y seguir abriendo estos espacios, que a veces son pocos valorados, pero yo les digo, amen estos espacios, porque son esfuerzos, como dicen, esfuerzos integrados, esfuerzos que está haciendo ella, por traerles lo mejor, para que algo de esa historia de éxito, de esa persona que está ahí al frente, te inspire a, aprendizajes de Colombia, muchos empezando, Sarpio, yo súper llena de metodología, de conocimiento, pero aquí vengo obviamente a aprender, que el éxito de una persona, es sólo el 25% de lo que conoce, el 75% del éxito, es lo que tú haces, con lo que sabes, es decir, las habilidades, las destrezas, que tú comienzas a desarrollar, y les voy a contar, que en toda esta, en todos estos años, que desarrollador y Flynn, no sé si les pase, pero a veces a usted, le pasa que usted encuentra una ficha, algo, algo, voy a mostrárselo con esto, tal vez encuentras, algo que te funciona, o algo que le funciona a alguien, es que esta persona, le está funcionando, como acá que está funcionando el TikTok, entonces funciona el TikTok, y entonces hagamos todos TikTok, y nos vamos a hacer el TikTok, y funciona, pero a veces, abandonamos eso, que ya traíamos, que era el seguimiento, y cada vez que va saliendo, algo nuevo, como que es una herramienta, que tú puedes utilizar, pero tú abandonas las otras, y es un rompecabezas, que lo único que te está diciendo, ese rompecabezas, es ármalo, no dejes nada afuera, y yo he encontrado, que ese rompecabezas, en el mundo de los empresarios, sobre Flynn, son cuatro cosas básicas, que tú tienes que aprender a hacer, yo no le digo a mi gente, haga más, porque yo digo, ahí está todo, tú tienes que ser un experto prospectando, y yo digo experto prospectando, porque tal vez, no seas experto para redes sociales, pero aprende a hacerlo, no por ti, por la gente que viene detrás de ti, porque algo, de pronto tienes que decirle, mira, mírate a esta persona, que hace redes, yo hago así, yo no soy experta en redes, pero sigo personas, que son expertas, y yo le digo a mi equipo, quieren ser expertos, en redes sociales, míres en la fulana, míres en la sutana, míres en la esta, y que como que tú seas esa guía, para que la persona lo aprenda a hacer, sí, si lo quieren hacer por redes, sí o sí tenemos que volvernos expertos, en invitar, invitar a las personas, y no podemos dejar de lado, la lista de contactos, ay no, yo a veces estoy en esos momentos, en que la gente deja la lista, y si no hay lista, pues no hay duplicación, te va a sonar cliché, te va a sonar, ay pero ya sé, es lo mismo, es lo mismo, pero si tú no lo estás haciendo, ¿sabes qué? Estás pecando doble, porque estás diciendo, sí, 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 ya lo sé, pero no lo haces, no lo haces, la segunda cosa es, tú tienes que hacer reuniones de oportunidad, cortas, 25, 30 minutos, y reuniones de oportunidad, que tengan inicio perfecto, pero un inicio perfecto, que tenga tres énfasis, yo te estoy contando, todo lo que yo estoy aprendiendo, en este momento, como esos aprendizajes, que he tenido en Colombia, y los combino con Perú, un inicio perfecto, en donde yo le enseño al nuevo, la plataforma en tres pasos, entra, mira tu pedido, cómo se hacen los puntos, abre tu catálogo, mira, ahí dice puntos, ves cómo lo estás haciendo, sí, mete un producto, abajo te está diciendo, ya, mira cómo se hace el pedido, ahora abajo, mira en negocios, cómo registras, te acuerdas los mismos datos, que te pedí para registrarte, los metes acá, y pones ahí tu código, para que sepas que ese es tu reclutado, y la otra, entrenamientos, aquí hay más de 60 entrenamientos, donde tú ya comienzas, vas obviamente a entender la idea del negocio, te invito a los cursos en línea, y te invito a tu ruta, porque los otros son descargables, que de pronto le puede ser tedioso, leerse 134 láminas, pero hay cosas que son prácticas, de solo dar clic, e ir avanzando, segundo paso, que le digo al nuevo, aparte, el primer paso, pues obviamente es su plataforma, que aprenda a hacer los puntos, es el segundo paso, y el tercero es haz tu lista, sin lista no funciona nada, 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 y yo le digo a la persona, haz una lista que pongas hasta tu mamá, ay, pero es que mi mamá tiene, mi mamá no quiere hacer el negocio, mi mamá ya es una mujer adulta, y le digo, si tú le preguntas a tu mamá, si conoce a un emprendedor, o a una persona, que le gusta emprender, entre la hija de su comadre, tu mamá te va a decir, y esas son personas, a las cuales tú no vas a poder llegar, si tú no preguntas, pon a tu hermanito menor, pero es que mi hermano tiene cuatro años, sí, pero está la Miss, está su maestra, están las mamitas de los compañeros, ¿por qué? porque eso te va a hacer a ti, que te involucres en ciertas cosas, para poder tener esos contactos, contactos que están ahí, entonces eso me ha funcionado ahorita, sí, que yo les hago hacer esa, esa lista de contactos así, para que aprovechen los referidos, porque trabajar en redes sociales, te puede traer gente de manera masiva, genial, yo no estoy diciendo que no lo hagamos, genial, claro, pero te digo algo, ese, ese referido, que viene un poquito más caliente, y eso se lo aprendí también a, María Cristina Clavijo, que decía, yo solo trabajo con referido, el referido, yo decía, pero ¿cómo lo hace? y encontré a un líder aquí, Bruno Rivera, que también hacía lo mismo, yo trabajo con el referido, el referido, pero yo no entendía, ¿cómo le saco el referido, el referido? Pues preguntando, ¿pero cómo le pregunto? ¿qué le digo? Y pues lo puedes hacer de tres maneras, le puedes preguntar a la persona, ¿conoces a alguien que está en venta directa? ¿sí? Si tu interés es consumo y venta, ¿conoces a alguien que le gusta emprender? ¿conoces a alguien que necesite generar un ingreso desde casa, y que lo puede hacer una hora al día? ¿una hora al día? Pero eso no es decir mentiras, ¿no? Yo ahorita estoy adoptando un sistema en donde le digo a la gente, dedícate una hora, ¿y qué hago en esa hora? Coge tu lista y comienza a llamar, en 30 minutos mira que llamas, y en los otros 30 minutos yo te doy la ropa, y tengo pues ya horarios establecidos para la ropa, entonces eso va a hacer que la gente nueva entre en la dinámica de la invitadera, y yo voy a hacer la reunión de oportunidad con el inicio perfecto, y después entre los dos vamos a hacer el seguimiento, y yo te voy a enseñar cómo los que él trae también tienen que hacer lo mismo para que hagamos esa duplicación, entonces, eso es como mi aprendizaje de esos momentos, de esos cuatro hábitos del emprendedor, aprende a invitar, aprende a hacer la ropa con inicio perfecto, aprende a hacer seguimiento, hay que aprender a hacer llamadas de cartera, nos guste o no nos guste, porque es nuestro trabajo, es nuestra empresa, es que tú tienes muchas, digámoslo así, muchas gerencias en tu empresa Oriflame, tú tienes una gerencia, sí, que es la tuya, la gerencia general, que es la tuya, pero al mismo tiempo tú también tienes una gerencia en ventas, porque tienes un cuerpo de personas que consumen, que venden el producto, y que necesitamos estarles informando sobre consumo, sobre venta, tenemos otra gerencia, que es la parte administrativa, donde necesitamos mirar, si las personas tienen catálogo físico, si les gusta virtual, para hacer esa gestión de los envíos, y sobre todo hacer el seguimiento del programa de bienvenida. No solamente porque tú te ganes los 150 mil pesos del patrocinador premium, sino porque está comprobado que todo socio nuevo que se gana su cuarto programa de bienvenida, dura más de un año. Si tú quieres que tus socios, que tu trabajo que hoy haces dure más de un año, tú puedes obviamente hacer que la persona se gane su programa de bienvenida. Y el cuarto hábito es desarrolla equipos, pero si tú no tomas la lista de contactos de tu gente, no va a haber desarrollo de equipos, no lo va a haber, porque cómo se desarrollan si no saben. Entonces no comencemos de pronto con esa mala interpretación que a veces tenemos, es que ella no es mía, ella es de Andrea. No, pero es que yo no sé si entiendes en el modelo de Oriflame, lo mismo que te pagan a ti por Andrea, te lo pagan por la octava línea de Andrea, ese 6%. O sea que todas pueden ser directas tuyas. Hay que cuidar, porque empezando los nuevos no tienen esa virtud de cuidar. ¿Sí? Es un poquito hablando de los líderes. Y los nuevos, pues obviamente comenzar en esa onda de querer aprender. Yo antes decía, no, la gente que llegue al 9, 12% ya debe dar la reunión de oportunidad. Yo digo, no, si el nuevo ya quiere dar la RO, que una lámina y yo le enseño a armar su testimonio y comience a dar la reunión de oportunidad, que se suelte, ¿sí? Que se suelte para que obviamente lo pueda hacer. Y otra de mis aprendizajes grandes después de esos cuatro hábitos, yo entendí en Colombia los cuatro hábitos de manera, digámoslo así, como Sarpio, ¿no? Sarpio me enseñó esos cuatro hábitos y ya. Pero aquí es donde he venido a hacer el máster, el máster, esa práctica en esos cuatro hábitos del emprendedor. Lo otro que te quiero decir es que no tienes que quedarte con un solo ingreso. Y ese es un argumento genial que yo utilizo para toda la gente cuando entro en la reunión de oportunidad. Yo le digo, el error de muchos compatriotas míos, es que se quieren quedar con un solo ingreso porque nos han metido en la cabecita que tú solo debes estudiar mucho, hacerte la maestría, la maestría, la maestría, para que puedas ganarte 15, 20 millones de pesos y ya. Pero imagínate el día como ahorita la pandemia, que te saquen porque tu ingreso es mayor y de pronto le paguen a alguien con menor ingreso, ¿sí? Y tú no tengas un plan B. Yo te digo, nunca te quedes con una sola fuente de ingresos. Los gurús financieros, y yo lo digo en mis reuniones de oportunidad, a los gurús financieros te dicen, ¿quieres tener estabilidad económica? Tienes que tener siete fuentes de ingreso. Una de ellas puede ser finca raíz si tú inviertes. Otra puede ser tu trabajo, pero hoy te estoy invitando a que hagas una fuente de ingresos que no necesita inversión y que tú la puedes realizar desde tu casa una hora al día o tres horas a la semana. Y esas tres horas van a ser full invitación, full invitación, full invitación, hasta que la persona ya considere obviamente comenzar a entrar a los entrenamientos. De pronto le mando cositas que pueden revisar. Eso es como lo que, lo que revisé. Obviamente, ay, no, y esta fue mejor. Esta fue una enseñanza que me dio Ruth Soracipa. Nunca se me va a olvidar porque yo tuve un año de Oriflén que me perdí, porque me caí del 21 por ciento y me quedé en el 9 por ciento. Y cuando yo regresé a Oriflén y me la encuentro en el centro de negocios, ella me dice, ¿y tú dónde estabas? Yo no te había vuelto a ver. Entonces, como tenía confianza con ella, le dije, no, me caí. Dijo, ah, y como ella tiene su manera, me dice, ah, tú te caíste y dejaste que todo el mundo te viera que te caíste. Eso me metió una sacudida por dentro, una sacudida que hasta hoy lo recuerdo como si fuera ayer. Y cada vez que yo he tomado decisiones en el negocio, que yo digo, de pronto no han sido tan atinadas, o de pronto alguien se va de mi equipo, yo digo, y yo voy a permitir que me sigan viendo ahí caída. No, yo tengo que volverme a levantar. Y eso de ella, aunque para muchos hubiera podido ser duro, pero cómo me habló, cómo me lo dijo, pero sabes que yo te digo una cosa, hay cosas en tu vida que te tienen que llegar como te tienen que llegar para que aprendas de pronto a pararte. Sí, y yo amo de estas mujeres la determinación tan impresionante que tienen para hablar las cosas claras. Mi esposo es así, es bien al clarinete, sin filtros. Entonces yo digo, a veces necesitamos personas así que nos digan las cosas como líderes. Mira, necesitas hacer este cambio, necesitas hacer esto para que uno pueda hacer esos cambios. O si no, pues obviamente nunca los vamos a hacer. Y desde ahí nunca más me volví a caer ni a quejarme. Entonces me vacunó, me vacunó, me puso aquí, me puso ahí una vacuna que dije, nunca más me vuelvo a quejar, porque mira lo que puede hacer. O sea, cómo te vas a caer. Y así me lo dijo, cómo te vas a caer, como mi mamá. Y yo dije, wow, necesitaba hacer pastas en mi colita. Entonces, aquí ya les voy a mostrar qué pasó. Bueno, Joana, listo, llegó al 21, formé un 21 por debajo, y me enamoré. En una reunión que estábamos con Ingrid, me dice, ay, va a venir un amigo de Perú, y no quiero que salgamos solas, porque no vamos juntas. Ay, no, yo estoy llegando tarde, yo llego, mi zona donde yo trabajaba mucho era dos horas de casa. No. ¿Y saben qué? Conozco a mi esposo, conozco a Junior. Un amor, pero perdido, hola. Un amor perdido, un hombre hecho y derecho. Yo pienso que cuando tú encuentras eso, ya, ¿sabes qué? Ya cuando te dicen, ¿sabes qué? Si vamos a tener algo, no es como para jueguitos. Y ya, y a Maury Flayne. Ay, no, dije, no, me gané la lotería. Sí, a Maury Flayne lo ama todo, porque yo he visto que los primeros obstáculos, a veces en el camino, son las parejas, que te dicen, no, ¿para qué te vas a meter en esas onceras? Como dice aquí en el Perú. Entonces, me encantaba que hacía Aury Flayne, y que tenía un espíritu de liderazgo, ay, por dentro, que yo decía, guau. Y pues Aury Flayne me trajo a mi enamorado. Y hoy en día ya somos esposos, tenemos a un bebito precioso de tres años y medio. Cuando llegué acá al Perú, construimos la red con él, pero ya ahora obviamente me armé mi propio código, lo estoy haciendo de manera independiente, pero en ese momento solo me enfoqué a desarrollar, a desarrollar, a desarrollar a su lado. Desarrollamos un estilo de vida que, como yo le digo a la gente, nos permite ser una pareja que está tranquila económicamente, y le podemos dar a Luca muchas cosas que queríamos darle, su natación en la tarde, cosas que yo digo son privilegios. ¿Sabes qué? En Aury Flayne también compras privilegios para tu familia, cosas que de pronto muchas personas afuera no pueden tener por la economía, pero que trabajándolo en Aury Flayne, tú obviamente lo vas a poder hacer realidad. entonces vengo aquí al Perú, pero vengo con muchos cuadriculamientos del negocio y tengo a un maestro que es súper insistente. Mi esposo es un maestro de maestros, es súper insistente en el negocio. y ¿saben qué pasa? Me dice, pásate a la pizarra, al tablero, y cuéntame la reunión de oportunidad. Yo soy un hombre y tienes que contarme la reunión de oportunidad, porque él me decía, tú has trabajado con hombres, ¿le has dado a los hombres reunión de oportunidad? No, yo no me siento capaz, porque es que los hombres son tan diferente, amor, pero ¿por qué? No, tienes que aprender a darla. Y yo era pues acartonada para dar la ropa. Entonces yo le dije, listo, paso al tablero. Yo lloraba en ese tablero. Ay, se me escurrían las lágrimas que yo decía, como esa impotencia que tú dices, pero ¿cómo sé tanto? Y al mismo tiempo como que no sé nada, ¿no? Y paso al tablero y comienzo a entender, ¿saben por qué? Porque hacer la reunión de oportunidad al tablero, te hace un poquito que ya cojas cancha en el negocio, que tú ya puedas expresarlo en un papel, al estilo el libro de las 10 servilletas, ¿sí? Que tú puedas contar el negocio con un papel en la mano ahí, le enseñé, ¿sabes qué? El negocio es así. Esta es una empresa así, asa, 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 y me decía, toca el cuadrante del flujo del dinero, tú estás obteniendo tu plata por este medio, te estoy enseñando a que pases al otro lugar, ta, 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 así, y lo vamos a hacer a través de este socio estratégico que es Oriflame. Y con Oriflame puedes tener tres maneras en las cuales puedes obtener tus ingresos, ta, 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 y el cierre. Y así aprendí. Y comencé a soltarme porque yo antes en mi época antigua Oriflame, yo daba mi reunión de oportunidad una hora y media, dos horas. Sí, y explicaba mucho, hacía de todo, faciales, de todo así. No estoy diciendo que esté mal porque actualmente también hacemos talleres de producto, pero aprendí a independizar mi reunión de oportunidad y hoy hay momentos en que también hago talleres de producto porque la gente necesita tocar el producto y conocerlo. Sí, eso es el 20% de mi negocio, explicar el producto y el 80% es full. trabajar en desarrollo de equipos. ¿Sí? Entonces, esa ha sido mi experiencia con él de comenzar a trabajar y que te lidere un hombre es totalmente diferente. Es totalmente diferente por su carácter porque ellos van al grano. Y cuando me entraban los hombres a la reunión de oportunidad yo decía que se afilie, que se afilie, que se afilie porque yo tenía miedo. Yo decía, ¿cómo lo logro? Y ahí aprendí que el negocio es 100% actitud. 100% actitud. Si tú tienes un mal pensamiento. Si tú tienes un mal pensamiento, no se va a afiliar, no se afilia. Tienes que tener mente positiva. Tienes que sacarte toda la basura mental. Había y por haber que pueda existir de dudas, de que te dijeron, de que no sirves, de que lo que sea. Yo tuve que hacerme mucha cosa de esa, de limpiar mi mente, decir, pero yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer porque yo me sentía cartonada. Yo decía, yo lo puedo hacer. Y me comparaba. Ustedes van a ver que mi personalidad es totalmente diferente a la de mi esposo y a la de mi suegra. Y esos son mis dos pilares ahorita en el Perú. Mis dos maestros. Sí, también está Jean-Franco Soto con Kimberly, que es otro maestro que yo sigo. Y Bruno, que es otro maestro. Esos son mis cinco con los que yo me rodeo. Sí, ese círculo de influencia mío son ellos. Yo miro qué hacen, qué estudian, qué leen, qué postearon. Yo no les miro para mirar ahí. Mire cómo dicen. No, yo le miro porque yo quiero saber qué es lo que él está haciendo. Entonces, yo miro Jean-Franco. Puso tantas reuniones de oportunidad en el día. Hoy hicimos 10 reuniones de oportunidad. Y yo, wow, listo, ya me hago tres. Un ejemplo. Y como que eso comienza a alimentar mi creencia de que yo también puedo mejorar mis ratings. De que si yo quiero llegar a esos niveles, pues tengo que comenzar a hacer cosas diferentes. Entonces, veo que también cuidan su salud. Y comienzo a darme cuenta con esos cinco que me rodeo. Todos son de diferentes maneras de ser, pero todos son exitosos. Y comencé a entender que una colombiana en otro país podía tener éxito. Porque yo soy muy suavecita, muy cariñosa. Y a veces como que yo sentía que de pronto, como no era como ellos, los peruanos son así, firmes, fuertes, guerreros. Sabes que ya, si toca, si toca, ya, listo. Y a la hora que sea, pues yo decía, yo no soy así. Pero encontré en el Perú muchas personas como yo. Entonces, yo también tengo mi círculo de influencia. Entonces, nunca te sientas incómodo por tu manera de ser. Nunca te sientas incómodo porque tú no hablas tan bonito como lo habla ella o él, que sea tu líder. Sino simplemente comienza a entender que tú también tienes un círculo de influencia. Que cuando tú les hables, esas personas necesitan tu testimonio. Y hay miles así que te van a necesitar en el camino. Entonces, yo comencé a pensar eso. Hay miles, hay miles, hay millones. Y al principio yo solo me dedicaba en el Perú a hablar sobre producto. Y ya ahorita yo ya me le, ya un poco como que la señora Graciela hace su tema de entrenamiento. Y yo digo, no, yo también ya lo puedo dar. Y ya entonces me lancé a dar solo todo el entrenamiento que ella tiene en su bagaje. Entonces, yo dije, yo también puedo. Y comencé a desarrollar esas virtudes de entrenar a mi equipo sola. De hacerlo y de generar ese liderazgo. Porque a veces no es fácil. Porque cuando, yo le decía a mi equipo hoy, una cosa es aprender a hacerlo yo. Y otra cosa es enseñar a hacer. Esas son dos cosas diferentísimas. Porque yo tengo una manera de hacer las cosas, pero ahora enséñelo. Ah, no, fácil, meta aquí, meta aquí. Pero la persona no va a tener la habilidad para decir meta aquí, meta aquí. Hay que tener la paciencia de decirle a la persona, ven y cómo vas con esto. Y otra vez reforzar y otra vez reforzar. Entonces, como les digo, es un negocio de paciencia. Y acá, pues en el Perú, como les digo, han estado mis cinco maestros. Mis cinco maestros. Que han sido la señora Graciela, Junior, Gianfranco con Kimberly y Bruno. Y sigo mucho a los chicos. Me gusta su manera en cómo hacen, pero no me comparo. Creo que a veces en lo que se entra cuando hay alguien que lo está haciendo y lo ponen adelante es compararte y decir, ay, voy a hacer este cambio. Y cambiar tanto no es tan bueno. O sea, cambiar tu manera de hacer el negocio. Decir, ay, no, ya no voy a hacer reuniones de oportunidad. Sí, sino voy a voltear la RO. Yo digo, no, la RO tiene que ser la misma. Yo utilizo la corporativa y le añado el plan del éxito y ya. Porque a veces hacer tan, es que yo fui la reina de la conversión. Pues yo todo lo quería voltear, todo me lo quería inventar. Y gastas mucho tiempo. Entonces, yo creo que seguir el método, creer. Yo he tenido que dejar muchísimos temores, muchísimos temores. Era súper miedosa. Aunque hablaba en público, era súper miedosa por dentro. Nadie sabía lo que estaba pasando dentro de mí. Pero hoy en día atribuyo a que puedo crecer tan rápido como yo lo quiera. Es precisamente porque he hecho esa renuncia, ¿no? Esa renuncia a todas esas cosas que no tengo que cultivar. El miedo, las caídas que he tenido. Cuando alguien me dice, ay, pero es que tú no te has caído tanto. Y yo, usted no sabe cuántas veces me he caído del 21. ¿Cuántas veces me he tenido que volver a subir? ¿Cuántas veces he perdido líderes? Pero, ¿saben qué? Eso no me amilana. Porque yo digo, si una vez lo pude hacer, lo puedo hacer mil veces. ¿Y por qué se los digo? Porque un día la señora Graciela me contó esta historia. Me dijo que ella llegó a tener 14 21, llegó a ejecutivo. Y por una crisis que hubo en el país, quedó con cinco. Y ella duró tres años en que ella no se podía recuperar. Mentalmente, decía, ella me sentía mal. Mal, bloqueada. Porque yo le explicaba a ella lo mismo que me pasaba a mí. Ella me explicó su historia. Y me dijo que un gerente general de Latinoamérica, no me acuerdo ahorita su nombre, le había dicho, si tú lo hiciste una vez, lo puedes hacer mil veces más. Entonces, eso, eso en ella me generó a mí. Yo dije, si ella se levantó de tener cinco y ahora tiene 14, pues, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Me puedo volver a parar. Y volví y me paré. Entonces, todos los días son un nuevo inicio. No hay que dejar de incorporar, no hay que dejar de hacer lo que tenemos, pero hay que también organizarnos en el tiempo. Porque yo veo que nosotros decimos que estamos dentro del negocio, pero no hacemos lo que tenemos que hacer dentro del negocio. Es que se los digo porque es que yo, yo vivo en la casa de una número uno, y ella es todos los días, Oriflaine, o sea, todos los santos días baja su oficina, abre su laptop, está hablando, está, ¿cómo están tus bolitas? Ven, cuéntame, ¿quién va a subir? ¿Cómo vas a lograr el oro? Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo tengo que coger ese mismo ritmo, ¿ok? O sea, si me están diciendo que el plan del éxito son 12 personas y cada una tiene que ser diamante, pues, venga, miro cada uno de esos 21, cómo está organizado. Entonces, eso de ella me encanta. Todos los días, sábados, estemos donde estemos, está ahí para su equipo. Entonces, yo digo, si la chilita no se cansa, le digo yo, no se cansa, y me dice, nada de lo que tú amas te puede cansar. Es como decir, te cansas con tu esposo, te cansas con tu marido, no, porque lo amas. Hay momentos en que también te sientes como que sí, hay dificultad, cualquier fricción, cualquier cosa, eso es natural, pero no te cansas de amarlo, no lo vas a botar al tacho, o sea, a esta de la basura. El negocio es igual, entonces aprendamos a amar el negocio. Ponte a pensar en esta época de la pandemia, ¿qué te puede generar tan buenos ingresos como lo hace Oriflaine? No hay ninguna compañía. Yo veo aquí en el Perú jovencitos ganándose 10 millones de pesos en 21 días, jóvenes de 27 años ganándose 20 millones de pesos, jóvenes de 32 años ganándose 40 millones de pesos. Entonces, yo digo, a ver, ¿quién puede estar en el lugar equivocado, en mentalidad equivocada, ellos o yo? Yo, entonces ahí yo digo, tengo que cambiar, lo puedo hacer. Y tenemos aquí una mujer top también, que es Marilú Pérez del Solar, que empezó Oriflaine a los 61 años, tiene 86 más o menos, 86 o un poquito más. Y no se cansa de hacer Oriflaine y todavía sigue vigente y es top 3 de Perú. Entonces yo digo, Dios mío, si esas señoras no se cansan, a ver, ¿tú te vas a cansar? Ahora, ¿sabes qué? Tus sueños no son tan grandes. Cuando uno se cansa es porque los sueños de uno no son tan grandes como para perseguirlos a costa del cansancio, a costa de los no, a costa de lo que se presente. Entonces yo te digo, y como se lo digo a mi equipo y quiero terminar con esto, esto no se acaba hasta que tú ganes. Así te lo dejo. Esto no se acaba hasta que tú ganes. Si tú quieres ganar, hazlo hasta que tú lo logres. No puedes rendirte. Se me agúan los ojos porque yo digo, no te puedes rendir en nada. No te puedes rendir, no te puedes amilanar a nada. Todos hemos pasado circunstancias muy difíciles en nuestra vida. Circunstancias que uno a veces dice, no quisiera ni haber vivido esto, pero eso te forma y te lleva al lugar en donde estás. Y yo siempre digo, yo nací para este momento en donde estoy. Nací para ser exitosa. Nací y comienzo a tener esas declaraciones personales. Háganla. Eso lo aprendí con María del Carmen y también comencé a hacerlo acá en el Perú con la señora Graciela. Háganse declaraciones largas, largas. Yo nací para este momento. Yo tengo otro que dice, sobre zafiros te fundaré. Esa es mi palabra. Sobre zafiros estoy fundada. Esa es mi palabra. Cada persona de mi equipo va a traer a cuatro que cada uno se va a volver 21 y ellos van a ser zafiros. Entonces yo digo, tenemos que tener esa firmeza fuerte en nuestro corazón de decir, sabes que esto no se acaba hasta que yo lo logre. Y todos los días levantarnos con esa firme convicción y hacer las tareas diarias porque podrás decir, esto no se acaba de boca para afuera, pero la acción es la que te demuestra realmente quién eres. Entonces no te preocupes si de pronto eres como yo, un bambú japonés que lleva 11 años echando raíces y hoy he encontrado, como digo yo, la estructura de mi rompecabezas. Ya la tengo, ya no tengo que encontrar nada más. Ya lo encontré para mí, ya lo encontré, ya encontré mi manera, ya me funciona. Ya ese bambú japonés va a comenzar a salir de la tierra porque todo eso que está allá abajo, hoy comienza a florecer. Entonces, nada, muchas gracias por todo, de verdad. Estas son como mis experiencias en el negocio, no rendirse jamás, retroceder. Entonces, con gusto siempre para servir en lo que pueda también. Y pues nos vamos para Perú, nos vamos para Colombia, creo que como en febrero o marzo, todos los peruanos a visitarlos. Entonces, espero verlos por ahí. Yo, Anita, nos dejaste con la boca abierta. Mejor dicho, yo estoy sin palabras. Qué desarrollo personal el tuyo, qué motivación tan grande la que vives. Estoy aterrada. Te felicito, te felicito. Ese ejemplo que has tenido de los mejores de Perú, mejor dicho, se notan, yo sé que vas a llegar muy, muy alto.